Estoy estresado, eh ¿La hija de aquel aquí? Eh, no sé La lluvia ahora Cabrón, mira este tipo aquí arriba, me mató, y reti Yo tengo pistola papi, yo no tengo pistola La pistolita cabrón La pistolita la dejé Bueno Hola No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hola pescabichito Tienes unos ríos, platonito Hola Hola ¿Pero? ¿Pero? Oh 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 ¿Pero? 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 Ah, estabas hackeadito papi Mira, Orni Orni igual, estabas hackeadito Orni igual, estabas hackeadito Orni igual, estabas hackeadito Otro Y Me lo oní, me lo oní ese Si, este hay que matar a mi Pero esta suavecito Donde esta oní en el aire En el aire Pero la oní allá Donde? Allá Vamos al cambio Oh wow wow wow, el de arriba esta hackeado El Sipo es el Como esto? Reviarme aquí, reviarme aquí Es el 8, y anda con onigwate Suena kill Este tambien esta hackeado en free este Que me tiró para la... wow Eres Sniper Huele bicho Mori muerto Ah atrás mio Es hora de cubrir nuestras huellas Un equipo enemigo Nuestra cifra Te ayudo ahora cubano Me atino al free contigo ¿Cómo? Tienes al free ese contigo No sé cuál es el free cabrón Me dijiste que estabas aquí aún Si pero ya lo maté ya no Mira el shot de nuevo mera Bueno El MP40 está buenita Aquí voy a poner una clase en el MP40 Esta esta Nooo Oh, miraron igual en el techo de prisión Miraron igual en el techo de prisión Hace falta cogerlo en iguales Ya lo cogí ya para que Vamos a matar Es free 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 to... Por aquí por aquí por aquí Si a novia Nooo Costos ajustados en las estaciones de suministro No me siento No, no me siento Me tengo los chingos Oh, este está aquí Este está aquí El Inhus God El Nihusco, si, si Le tiro un Snap paso a Platonavidios por a mi Come on Yo lo matate, lo matate Si, esta muerto Team Wipe Queda uno nada mas, acabo de cogerlo nada El Tito, volvio a caer ese Tito Dejame el Tito ese a mi compadre Que el Tito ese habla al hispano A ver que Que me dice que el bichito ese Quiero a ti, el no hablo, ahorita Yep Que me esta montando Que me esta montando Oh, ok, 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 estas puesto Arelito, Arelito no esta aqui Oh, ok, 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 ok Tienes miedo, tienes miedo, ok No, yo que esta comido Ni que tuvieran apotando una vaca Que tu me mandaste ahi, que tu me mandaste ahi de Facebook, que se que cosa es eso Ese es mi, mi, el disco mio que yo tenia Oh No, tu me mandaste algo de Facebook Cuando yo entro me manda pa Facebook Oh, no, no, eso fue, eso fue por error Oh Entra, entra el disco eh Ok, ok Nadie habla nada, nadie discute, nadie esta pa discutir Nadie quiere nada Aca Vamos, dale Mosa, mosa A ver, vamos a jugar el otro caballero Ya, no estan pa eso No hay otro Apex, cabrón Me banearon Me banearon ¿De Apex? Ajá No te vas a hacer cuenta nueve en Apex Si, pero... Ajá Te necesitaria prender la otra computadora Ah Dale, unete, ya tu uniste Dime, platanito Díamelo No se te escucha ¿Qué estás haciendo? No No estaba acá Estaba cagando Estaba haciendo caca Ok Jajaja Dale, unete, Mozart No me está, está callando, no me deja Ah A mí me fuera de tu mamá Tampoco Mozar Ahí tira Tengo cincuenta y cuatro gente ¿Haciendo qué? En mi... mi Discord Ok Me va a dejar unir o no me va a dejar unir? No me va a dejar unir o no me va a dejar unir? ¿Como cargando? Sácalo y vuelve al entrar ¿Como cargando? ¿De Discord? No, de... la cancela eso, de unirte y vuelve al unirte ¿Como la cancelo? ¿Ahí no sale para cancelar el stage? No Ok Coger la otra invitación que te mande la última Tampoco Sale como en blanco y negro Tampoco Como en blanco y negro Como en blanco y negro Tampoco Tampoco Estaba tratando de poner el... el... el bote de almas en mi... en mi disco pero está... dice que está... tienen una verificación ellos que todavía tengo que esperar ¿Un bot? Si Un bot de almas que si tu le dices... que te de la clase de... de... vamos a poner Karin 98 Yo lo tenia en el otro, si lo tenia en el otro, que es mi actualizado y todo con los dudes y todas las actualizaciones Ajá Pero está... está como en mantenimiento creo que o algo así Ay, gracias Yo estoy ahí 50 pesos? 20 pesos? 20 pesos? Ya Únete el pan de Gary, loco, yo estoy aquí con él, me vine con él para acá porque él no me deja ni un pan de ti Oh, ustedes están juntos ya Espera, aquí está King también, por donde se unió King si King no está aquí Ah, tu está aquí Héctor King? Ya Vamos a irnos, vamos a irnos con escudo o que? A ver, vamos a irnos a una clase si ven Claro Karin, vamos a disfrutar de otra manera A escudo y palitos 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 Si cabrón, para variar un rato Si cabrón, para variar un rato A ver Mena, cuchillo Yo voy a usar el cuchillo eléctrico A ver, a ver, a ver, a ver, cuchillo eléctrico también Y me dice que palito Y me dice que palito Si me puse el palito En esto dame ponerme, como que llama? Re-stock Me puse re-stock también para que se me estén llenando los cuchillos y la stone grenade ¿Cuál es el resto? ¿Dónde es esa? El rojo El perk rojo En el peso rojo, aguante bones Re-stock el primero Pero que sepa que se te... Oh, el restablecimiento Ya, ya, ya Y el otro reduce el efecto de la granada No, no, ese cuchillo está lindo A ver Y palitos en esta, me dijiste Cuerpo a cuerpo Me puse los dos palitos, eh No, yo me puse un hacha, un bate que hay aquí Ay cabrón, como hay cosas aquí, bate Espérate Ay Hay una guadaña también, cabrón Mira el escudo mío Jejeje 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 Si, dale cabrón Jejejeje Jejeje Y Greti, ¿ya te has matado tu clase o tú no? Eh Greti Dime Tú vas a matar a medio mundo, ¿no? No, no quiero Dale, dale No cabrón, pero para... Voy a jugar como dos y me voy ¿Eh? No, 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 no Los palitos rompen más que los bates, eso No sé nada, pero son bien rápidos Me tuve que venir para otra computadora, aquí los FPS casi me suben a 200 Ahora sí que hemos bien trasfodado, ahora entraremos al campo de guerra Sigue centrando al área y sigue en el frente Mergeando un punto de reunión 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 Vamos a comprar el dorado rápido, para coger las clases Lo bueno es que con el hack los palitos van a sentir un palito, lo que vaya a mí y se le pegue el muñeco ¿Cómo? A los enemigos Que rico cabrón, si nos acabamos de crear una clases, vamos aquí entonces a coger el dorado Ben King Que el otro está para romper riesgo, que riesgo cabrón, que riesgo si estamos tres pues Y ese tigre está hackeado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, papi? ¿Cómo se llama, papi? ¿Cómo se llama, papi? ¡Un tiro! ¡Loco! ¡Estaban los dos! ¡Ahí mierda! Al final nunca vamos a comprar el fock es loco ¡Easy! ¡Ahí vamos a escalar! ¡Loco loco a suspenso! ¡Dale! ¡Loco loco a suspenso! ¡Loco loco a supe! ¡Loco loco a suspenso! ¡No loco a suspenso! ¡Suscrita de alineado arriba ¡Suscrita de alineado arriba! Voy a atacar a tirador Opa Yo estoy quedando parito dos manos No Oh my god Oh my god Oh my god No 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 ¡Ataque aéreo de precisión en el INGO, atento! ¡Ataque aéreo de precisión en el INGO! ¡Ataque aéreo de precisión en el INGO! ¡Castelar 3-0 albo Int kompetente beweging y tendernessone de hacer unas ca Qur. Hay que ir cuerpo a tierra para evitar ser detectados. ¡Escreta a los pies! ¡Abajo! ¡Ya! Los refuerzos están en camino. El enemigo los tiene en el radar. ¡Atenso! El interrero detectó enemigos. ¡Utilicemos lo bien! Necesito el lograo. ¡A mí lo coges más! ¡Me cogió, cabrón! ¡Me cogió con el escudo, cabrón! ¡Sí, yo te lo maté! ¡Jajajajaja! ¿Pero tú andas con el escudo? ¡Sí, es malito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡La pinca esto! Espérate, déjame coger el escudo mío aquí arriba. Este tipo me llevó mi escudo, vamos a míralo aquí. ¿Y los palitos dónde me lo dejó? Ok, aquí. ¿Cómo? Sí, dale juego. ¿Cómo lo mataste, King? ¿Cómo lo mataste, King? ¡Ah! Me mató el último. ¡Agaraga por ahora, Jolly! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda! ¡King, cuidado! ¡Cuidado, King! ¡Voy para arriba, esa gente, King! ¡King, me paga con mío, King! ¡Voyando un punto de reunión! ¿Tú tienes stun? ¡Sí, y, y! Espérate, 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 espérate. ¡Para meter coger el escudo, barrio, King! ¡Cabro, Abel! ¡Pero cómo! ¡Ay, Dios! ¡Te tenía que perder ahora mismo! ¡Vete ahí, niño! ¡No, King! ¡No, tú dejate a matar! ¡Cabro, no! ¡Pero no! ¡El otro me tumbó el que te está disparando! ¡Voy a jugar vida, acá! ¡Abervamos, teníamos que subir al lado del otro con el escudo! ¡Una banda! ¡Shh! ¡Para arriba los dos! ¡Ey, mira! ¡Mira Platanito Gaming! ¡Tiene 5 aquí ya! ¡Tú te pusiste los A, Platanito! ¡No, no, no! ¡En los que ya no estaban aquí te los pusiste! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, me pregunto el cual ellos están usando! ¡Ah, él los compró escondidos! ¡Vamos, vamos de nuevo para el Lora, vamos! ¡Cabrón, déjenme a... ¡Greti, no mate más nadie, cabrón! ¡Coño! ¡Cogí los palitos ahí! ¡Vamos para arriba los memes! ¡Loco, ahora voy a matar esa gente, loco! ¡Pero cabrón, que matar! ¡Dejen de estar tranquilo! ¡Esto no es loco! ¡Pero cabrón de vas a jugar! ¡Esto no es loco, este! ¡Esto es mío! ¡Dale para el 5! ¡Oh, Dios mío! ¡Ratón! ¡Vamos a coger el otro King! ¡Este tigre está hackeado, loco! ¡Este tigre tiene que estar hackeado, loco! ¡Este tigre tiene que estar hackeado, loco! ¡Porque no es posible que el tigre y yo, brincándole, le pegara todos los tiros! ¡Esto está hackeado, esto está hackeado, esto está hackeado! ¡Los palitos, está hackeado, que compadre! ¡Papi, se está hackeado! ¡Papi, se está hackeado, loco! Por atrás, te cuido atrás Vamos a bajar de atrás Ya No, te voy a ir probando una pistola Mira, tiras precision para el edificio ese Que esa gente está en el edificio grande ¿Puedo subir? Claro, Gretti no se divierte, Gretti quiere seguir matando a todo el mundo, no nos va a dejar a nadie ahí en mapa La última Vamos a ir probando, pronto entraremos al campo de guerra No, no, no Oh, Messi mata 0-1 Un Messi mata 0-1, está puesto Vamos a caer para aquí, King, para ver si tenemos una tienda cerquita aquí, vamos para control O lo último para aquí atrás, que tú crees A ver que tú quieras Para si, para comprar el Lora, cabrón, porque nos ha demorado mucho Vamos para contra, a comprar el Lora en contra Resurgimiento Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Gracias, Chaman Bueno, bueno No dejaré que muera No dejaré que muera, no te raro, nunca ¿Ya tienes más dinero o todavía? Todavía Ya, ya, ya Ya, vamos para la tienda entonces Vamos a saltar a los míos ¿A quién mataron ahí? A mí Eso dura mucho, loco, para matar con los palitos Mere, yo le pegué a este tigre tres veces ¿Quién tiene el otro dinero? Ven, Platanito ¿Dónde está el dinero tuyo? Acabo de, acabo de Mira, con parte de este río hay King Cuando caiga Vamos King ¿Para dónde vamos King? Vamos a Prision, para arriba King, ¿qué vas a hacer? ¡Vamos! Vámonos, yo estoy atrás de ti Te dejé el dinero para que te compre ese río hay, cabrón Están a comprarme lo que me olvidó Pero sal de ahí en la de Gretti, Gretti va a matar a todo el mundo, va a este lado Si vas para la de Gretti, nos va a matar a nadie Vamos para acá, ven Soldado enemigo cerca No te lo estoy diciendo Vamos para Prision, ven Ya estoy subiendo Mira, mira este que tengo en Prision, ven, ven Me cogió, cabrón Y a mí también Buena Ay, casi Buena Esto del stone es lo mejor que hay Tú le tiras el stone y te lo lambes Vamos para los que están al frente, vamos Vamos para esta casa, ven Cuidado que hay gente que no se ve como hackeado Mira, me cogió este, cabrón El diálogo, el backcredit está hackeado ¿Cómo me dio a través del escudo? Ya, voy a cogerlo a través, más que estos tiras están aquí, ¿no? Wow No hay nadie hackeado, cabrón Ese tigre sí, ese tigre me ha matado a través del escudo Y yo estaba bajado Ah, chua, que suelto Híjole Cheating motherfuckers Bueno Bueno Jajaja, si con los palitos un rato, cabrón Marcando un punto de reunión Marcando un punto de reunión Marcando un punto de reunión Estas hackeado Estas hackeado el detalle Oye, 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 me vexen Si Si, estas hackeado Yo creo que no estoy jugando, vete, me quedé parado Pero vi cuando mató a King Un sniper Si, tiene sniper Cuidado Con el sniper, chupa con el sniper A un break Un momento Viene por ahí, no? Oh Tiempo del pelotón de desplegado Oh Estamos de medalla, pero no estamos solos No Ahora sí Déjamelo, déjamelo, déjamelo Sáltale Te voy a saltar Pero no El último, el último, el último Tiempo del pelotón de desplegado 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 Que regresamos a la primera línea. ¡Ven, muera! Ahí hay un fusil de asalto. ¡Ataque de racino, aliado llegando! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, vamos de los mejores cinco! ¡Quién es la unja! ¡Ataque de racino, aliado llegando a los enemigos! ¡No lo mate! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡Sí, ya lo termine! ¡Giy! ¡Giy! ¡Giy, no vamos! ¡Me voy! Dale, pa, juega mañana Dale También me voy, muchacho Pasa una buena noche Dale, pa Greti, hasta tarde, ¿no? Bueno, pues yo me voy también Yeah Juego mañana, señores Dale, pa